Ministro de Desarrollo Social Martín Lema, la invitación es para hablar en realidad de la rendición de cuentas y esta prioridad que ha fijado el gobierno que incluye unos 20 millones de dólares extras para destinar un plan de atención a la salud mental y las adicciones en el cual el Mides está involucrado pero bueno, veníamos hablando del tema del agua, Lema, bienvenido, ¿cómo te va? Buen día, muchas gracias por la invitación, mucho gusto estar acá. Desde el Mides han tenido que trabajar en esta situación y atender sobre todo a las poblaciones vulnerables que por distintos motivos no deberían estar consumiendo el agua que está saliendo de la canilla, el agua que está suministrando al área metropolitana, pero si miramos más en general el tema, ¿cómo analizás lo que está pasando? En principio el Presidente de la República nos solicitó al equipo que se conformó que preparemos escenarios con carácter preventivo, sobre todo focalizado en población vulnerable Nosotros ya habíamos tomado medidas el 19 de mayo para mujeres embarazadas y menores de 2 años que esto de acuerdo a las recomendaciones del Ministerio de Salud Pública Ahora con carácter preventivo estamos alcanzando a 540.000 personas en Montevideo y Canelones Estamos hablando de una de cada 3 personas aproximadamente que está recibiendo un apoyo económico para la compra de 2 litros de agua por día Esto tiene que ver con personas que reciben asignaciones familiares plan de equidad personas que reciben tarjeta uruguay social, personas que reciben o recibieron asistencia a la vejez personas mayores, ahora me estoy refiriendo, y jubilados y pensionistas de las jubilaciones más bajas Esto ya se concretó y por tanto tienen asegurado con las características preventivas que recién comentaba la compra de 2 litros de agua por día durante un mes en donde obviamente se va a estar monitoreando Acá se utilizó un escenario de máxima, que es lo que resolvimos con el Presidente de la República porque primero, de acuerdo a los criterios de vulnerabilidad, tomamos el criterio más amplio o sea, el más inclusivo, el que abarca más cantidad de personas porque, como te decía, asignaciones familiares, tarjeta uruguay social, etcétera, etcétera pero a su vez tomamos el criterio amplio en la cantidad de integrantes no solo estamos contabilizando o apoyando económicamente a quienes son beneficiarios directos sino también a quienes conforman los núcleos en esos hogares por tanto, esta medida de carácter preventivo ya se hizo efectiva Esto quiere decir, entiendo, que si el agua sigue empeorando, los valores siguen cambiando el Mides no debería ampliar la población a la que está llegando con esta política Siempre se trata de rever, hoy por hoy estamos en un escenario máximo asignaciones familiares, plan de equidad, beneficiarios y quienes integran los hogares tarjeta uruguay social para quienes no reciben asignaciones familiares, plan de equidad asistencia a la vejez para quienes reciben o recibieron y ahora están recibiendo pensión a la vejez jubilaciones y pensiones, las más bajas, que esto es en la órbita del BPS claramente el elenco que estamos hablando, el universo que estamos hablando es de máxima y siempre hay que monitorear por si el Ministerio puede contribuir más allá de nuestros beneficiarios directos nosotros tenemos que estar siempre a la orden y a disposición para todo lo que podamos aportar desde la expertise desde el apoyo te voy a poner un ejemplo, lo que fue la canasta de emergencias en su momento en pandemia que era para personas que no recibían prestaciones sociales y que no tenían ningún tipo de beneficio laboral, sea seguro de paro, etcétera, etcétera el MIE se estableció en la canasta de emergencias a través de TuAP de la plataforma TuAP entonces quiere decir que en un momento circunstancial complejo se dio también una línea de acción para personas que no eran beneficiarias directos nosotros como Ministerio siempre estamos en primera línea para articular y hacer todos los esfuerzos que estén a nuestro alcance y dejando de lado digamos lo que tiene para hacer el MIE sobre esta situación ya en la mirada más política vos sos un ministro claramente de perfil político en el gabinete ¿cómo analizás por ejemplo las cosas que veníamos diciendo antes de tu entrada? ¿cómo se viene manejando la comunicación y las respuestas que se vienen dando en ese sentido? Lo primero, yo no creo que haya cambio de postura, creo que en realidad las posturas se van dando de acuerdo a los escenarios y de acuerdo a las circunstancias que son muy cambiantes producto de la situación o sea, si uno tuviera que proyectar y poder elegir una trayectoria en las declaraciones obviamente las elegiría acá no se puede elegir porque entre otras cosas dependemos de factores externos como es la lluvia por tanto no es que haya un cambio de posición o una contradicción en las posiciones simplemente uno se va de cuándo o las posiciones se van de cuándo de acuerdo a esas circunstancias y a esos contextos en lo que tiene que ver con presidencia de la república lo que se quiso hacer por parte del presidente es darle jerarquía al tema y centralizar tanto las acciones como una mayor coordinación como que la comunicación no esté diseminada del punto que pueda llegar a generar confusión para la ciudadanía desde el punto de vista 12 obviamente que el máximo esfuerzo y desde el punto de vista del Ministerio de Salud Pública yo respeto todas las posiciones pero creo que la Ministra ha sido clara y que evidentemente el Ministerio de Salud Pública es quien tiene los estudios los técnicos y la evidencia para pronunciarse yo en torno a si es bebible o no es bebible no tengo los elementos científicos o técnicos para hacer una valoración confío en lo que establece el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Salud Pública al momento salvo ciertas circunstancias específicas llámense embarazadas llámense menores de dos años dice que sigue siendo bebible pero el agua excede los límites que fijó Salud Pública pero las valoraciones que la Ministra de Salud Pública salió ayer haciendo referencia que de acuerdo al balance y a la valoración que se hizo de acuerdo al análisis permanente que se lleva adelante de lo que son los resultados de OCE sostiene que sigue siendo bebible yo lo que tengo que hacer es afianzarme a esa posición porque si no ahí creo que corremos un riesgo no estoy diciendo por lo que dice Leonardo que cada uno tiene su posición y no soy quien para valorarla tampoco pero si en diferentes ámbitos se va a hacer una valoración cuando tenemos una policía sanitaria que es quien tiene la función y la responsabilidad de hacerla creo que entramos en un panorama que se puede generar cierta incertidumbre en la población que no creo que sea lo recomendado en este momento por tanto acá hay una triangulación permanente OCE da un reporte ese reporte lo analiza el Ministerio de Salud Pública el Ministerio de Salud Pública en torno a ese mismo reporte realiza las recomendaciones sanitarias y después al resto de las instituciones tenemos que ver cómo apoyamos desde las medidas sociales desde las medidas por ejemplo la accioneración impositiva al agua embotellada y así se va dando toda la coordinación que es permanente es permanente todos los días tenemos contacto lo conoce tenemos contacto con el Ministerio de Salud Pública tenemos contacto por supuesto con Presidencia y todos los días coordinamos y articulamos ¿y no sería bueno para la población Martín que lo veníamos hablando también hace un rato obviamente no llueve no se puede hacer llover y esa situación es la que es ahora en esta situación como decía Leo donde se pasan los límites establecidos por el propio Ministerio pero se sigue diciendo que el agua es bebible hay como ciertas dudas se generan dudas en toda la población una comunicación más efectiva digamos conferencia de prensa para que toda la gente esté informada para que se sepa en fin como se hacía como se hizo hace tres años todos los días bueno pero no es lo mismo todos los días todos los días se da un informe de estado de situación más transparencia que eso es difícil yo no transparencia no estoy diciendo que no haya no estoy haciendo cuestión al razonamiento simplemente te estoy dando un punto de vista todos los días se da un reporte un reporte de OCE y un reporte del Ministerio de Salud Pública ¿cuándo fue la última vez que el Ministerio de Salud Pública en rueda de prensa se expresó ante la ciudadanía? ayer ayer ¿cuál fue la posición de ayer que sigue siendo bebible? por tanto para mí es clara la comunicación creo y no lo digo en el caso de usted porque son analistas y tienen todo el derecho del mundo a hacer las valoraciones que consideren pertinentes pero creo que más que eso una comunicación más clara que esa es muy complejo en todo caso otro tipo de especulaciones sobre un mismo tema es lo que pueden hacer más compleja la situación en cuanto a los términos comunicacionales pero acá hay un reporte diario un reporte diario con los valores tanto de sodio como de cloruro y por otro lado hay un reporte permanente del Ministerio de Salud Pública sobre el riesgo sanitario que puedan tener dichos valores acá pasó una cosa que me parece que no se puede saltear no voy a seguir con el tema de los límites de salud pública que son excedidos porque me parece que es clarísimo y si el agua sigue siendo bebible deberían actualizarlos pero voy al tema ¿eh? se actualizó ayer los límites de sodio y de cloruro no, no que sigue siendo bebible claro pero no actualizan los límites de sodio y de cloruro que están excedidos la policía sanitaria analiza y determina si es bebible o no es bebible ayer salvo para ciertas poblaciones se determinó que era bebible claro pero entonces vuelvo al tema porque me veo obligado digamos entonces no hubieran puesto un límite y todos estos los días hubieran optado por el criterio de decir bueno vamos a informar si es bebible o no es bebible y informamos ahora al poner un límite se supone que la OCE lo debe cumplir y no lo está cumpliendo pero hay que ver los límites cuánto es la limitación en población general por ejemplo hay ciertos límites que superados no se recomienda a mujeres embarazadas y a menores de 2 años pero no quiere decir que la superación de esos límites impliquen a la población en general bueno entonces a lo que voy que hay valoraciones técnicas científicas que por lo menos a mí me exceden entonces yo tengo que hacer confianza de la policía sanitaria y bueno porque a mí también me exceden lo que me fijo son los límites que fijó Salud Pública pero esos límites pueden tener ciertos análisis que a quienes no tenemos las herramientas y los conceptos científicos claramente nos exceden de hecho la facultad de química empezó a hacer un servicio que lo hizo creo que un día nomás a decir bueno cómo es el agua con el primer límite que fijó y recomendaba usarlo para todo incluso para cocinar seguir usándola es decir no beberla pero usarla para cocinar todavía en un momento cuando se empezaron a exceder los límites la facultad dijo bueno no voy a seguir informando esto porque los límites cambiaron y ya no es el agua no podemos seguir analizando ese agua para mí eso es lógico pero bueno no vamos a seguir posiciones respetables por eso yo me aferro a los ministerios de salud pública y tengo aparte confianza política y técnica yo también tengo confianza y también me aferro justamente el punto es que los límites de salud pública son los que se han excedido cada uno dijo su posición voy a otro tema que es el de la comunicación es decir acá por ejemplo la gente nos echa en cara que el director de OSE que viene es Ortuño que es el del Frente Amplio pero hubo una orden que ha impedido que vengan los directores de OSE acá que nosotros los invitamos permanentemente antes había venido el gerente general Castañino un par de veces es una persona que sabe muchísimo de este tema que cada vez que vino creo que fueron entrevistas que a la población le aclararon muchas cosas pero bueno si no puede si hay un mandato lo mismo Montero lo mismo Montero cada vez que ha venido pero si no pueden venir o la directora Montaner también los conozco y sé que no están para flechar por un lado o para el otro por tanto en eso en lo que más es personal no tengo ningún tipo de duda que es parte del trabajo profesional y periodístico que realiza eso por un lado por tanto no sé de dónde sale esa cuestión si se hace cuestión sería muy injusto por otro lado no es que haya una orden de no hablar o no hablar lo que dijo el presidente de la república fue claro descentralizar las coordinaciones las articulaciones y que va a haber una comunicación del conjunto de elementos diarios de presidencia y es lo que se viene haciendo hoy los periodistas y la ciudadanía tienen el alcance del estado de situación de los valores y las recomendaciones a diario que eso fue el compromiso y eso es lo que se está cumpliendo después no quiere decir que haya ni censuras internas ni nada por el estilo simplemente una mayor coordinación en los efectos de ser mucho más eficientes en la comunicación en un tema de la sensibilidad de él yo quiero saber en concreto la producción nuestra ha invitado a gente de OCE y de la URCEA y la respuesta que le dan es no podemos hablar porque la comunicación la centraliza la presidencia desconozco yo tuve las reuniones con el presidente de la república y te puedo acelerar que es lo que estoy diciendo que hay una mayor coordinación de la gestión y una comunicación mucho más precisa diario desde presidencia por la importancia del tema por todas las articulaciones que es lo que se viene haciendo sin duda me da la impresión esta es una opinión totalmente personal de que presidencia centralice el manejo del tema le da tranquilidad a todo el mundo quiere decir que el presidente de la república está arriba del tema por lo pronto está la duda de cuánto pasó eso antes cuando hubo que gestionar la crisis desde el inicio del año por obras que se están haciendo en este momento que de repente se pudieron comenzar a hacer antes lo que sí viene ocurriendo es que incluso en esa centralización de la comunicación por parte de presidencia hay cosas que van cambiando que no es porque vaya cambiando la realidad es porque de repente se aseguran y no se pueden asegurar como el cambio de los tiempos de una obra que lo decíamos recién iba a ser un mes más o menos aparentemente sería dos meses o que la calidad del agua no va a empeorar y se va a seguir manteniendo y más allá de los límites establecidos en los términos reales los valores han ido cambiando entonces ahí hay unos problemas de comunicación a la hora de pararse frente a la ciudadanía independientemente de quién los esté manejando primero lo de los 30 días no hay constancia que sea distinto a cómo se informó en su momento entonces ahí hay que tener la prudencia y la serenidad de esperar lo que decanten los hechos por otro lado evidentemente un comentario de una comunicación no es ineterno evidentemente hay circunstancias que van variando que van cambiando cuando se hace una comunicación se hace dentro de un plazo razonable con el compromiso de actualizarse de actualizar la información y es lo que se viene haciendo bien pasamos a la rendición de cuentas que era el motivo original de la invitación son 20 millones de dólares que estarían destinados para este plan de atención a la salud mental y las adicciones me gustaría empezar diciendo bueno cómo se está manejando el tema hasta ahora y en lo que tiene que ver con el Mides y qué es lo que va a posibilitar este nuevo escenario una vez aprobada la rendición de cuentas es un plan integral el que se armó de un equipo que se conformó para quedarse no solamente para la elaboración del plan ya hay avances en el tema es un tema que el presidente de la república ubicó como central le digo una jerarquía sumamente importante que desde en esa integralidad hay desde novedades en el ministerio de salud pública por ejemplo los tickets gratuitos para ciertos antidepresivos y un incremento en las prestaciones de los diferentes prestadores de salud desde hace una mejora en la respuesta por ejemplo en materia de camas una respuesta a 24 horas y con mayor cantidad de profesionales desde la Junta Nacional de Drogas se va a aumentar la red de prevención que esto es muy importante porque se vivió en dos el plan la prevención y promoción y los tratamientos y en el caso de la Junta Nacional de Drogas se aumenta la red de prevención y también se aumentan los tratamientos a través de más centros ciudadelas y más centros diurnos y del Ministerio de Desarrollo Social hay mucha focalización en las situaciones de mayor vulnerabilidad cuando se arma este plan se piensa en la cantidad de casos que nos cruzamos todos a diario los casos de madres desesperadas porque no tienen donde internar a sus hijos que tienen problemas de adicciones casos que tienen que ver con personas que están a la intemperie que se niegan a ir a centros con una cantidad de respuestas desde lo alimentario desde la protección al frío etcétera y se niegan muchas veces por problemas de consumo de sustancias psicoactivas de quienes están en la intemperie nueve de cada diez presentan consumo de sustancias psicoactivas que lo han declarado incluso en diferentes relevamientos casos que tienen que ver con personas que recuperan la libertad estamos hablando de una cantidad de circunstancias que son las que todos nos cruzamos entonces lo que se busca con este plan integral es dar respuesta a ese tipo de circunstancias a ese tipo de circunstancias que todos lamentamos que yo creo que en el diagnóstico está que hay que hacer mucho más y que por ejemplo cuando vos preguntabas Nicolás desde el Mides desde el Mides dividimos en eso mismo de promoción y prevención y tratamientos promoción y prevención mucho desde el INJU cuando analizamos las encuestas nacional de adolescencia y juventud vemos un aumento en cuadros depresivos en jóvenes y en intentos de suicidio obviamente situaciones dramáticas hubo una ENAJ una encuesta nacional en el 2013 otra en el 2018 vemos el aumento y la pandemia encima se potenció hicimos la campaña ni silencio ni tabú que dio o tuvo muy buena aceptación la idea es en el año 2024 crear 7 centros de inclusión y promoción de salud mental 3 ubicados en zona metropolitana 4 en otros departamentos que lo que busquen es una atención a diferentes jóvenes que estén en forma permanente o sea que tengan en simultáneo una atención muy integral y por otro lado que haya jóvenes que participen en actividades colectivas en actividades grupales en total vamos a llegar a 35.700 jóvenes a través de estos centros de inclusión y promoción en salud mental 35.700 son 700 en forma permanente que van a ir todos los días 100 por cada uno de estos 7 centros y 5.000 por centro que en el año van a participar de diferentes jornadas de inclusión de promoción y de prevención acá se trabaja mucho con ANEP en la derivación se trabaja mucho con INAU se trabaja con centros deportivos en donde cuando se capte jóvenes que puedan llegar a tener algunas luces de alerta puedan integrarse en estos centros de promoción y prevención y por otro lado están los de tratamiento que son los casos que nosotros agarramos cuando ya está la circunstancia más compleja que está hablando principalmente de calle y de personas que recuperan la libertad en este sentido vamos a tener 600 cupos 24 horas para atenciones salud mental y adicciones 245 cupos diurnos o sea respuesta diurna a personas en situación de calle y personas que recuperan la libertad y vamos a crear dos centros 24 horas de referencia que van a poder hacer más de mil intervenciones por mes en los casos de extrema vulnerabilidad que sean de respuesta inmediata ejemplo una persona en situación de calle con un cuadro complejo que haya que dar una respuesta inmediata estos centros van a poder dar una respuesta inmediata actuando en red una vez que atajan la situación evaluando dentro de esa red porque todo se potencia hace se potencia las prestaciones de los prestadores se potencia la Junta Nacional de Drogas se potencia y nosotros con esta respuesta mayor tanto 24 horas diurna ver dónde se deriva para la atención de esos casos estos dos centros que van a ser dos centros modelo lo que van a permitir también es descongestionar las consultas hospitalarias esas consultas que se dan en emergencias y demás que tienen características de adicciones o de salud mental van a permitir una descongestión porque nosotros vamos a dar en la primera línea de acción la respuesta y la derivación correspondiente en estos siete centros que mencionabas enfocados en jóvenes para tratar la salud mental ¿cómo está previsto que funcione? porque llega un joven que está necesitando atención a su salud mental se lo trata se lo medica seguramente y ese joven se va no medicar no porque ahí no es tratamiento es prevención y promoción yo dije hay 700 jóvenes que van a estar en forma permanente y actividades grupales van a ver 5.000 por centro que es más bajo un concepto como fue ni silencio ni tabú acá se articula con ANEP y con INAU que ya están todos los puentes dados y obviamente con otras instituciones cuando hay alerta de que un joven puede entrar en un cuadro depresivo ahí se deriva un centro de estos que son centros que funcionan aproximadamente 8 horas por día no es una internación ni 24 horas en esas 8 horas se da trabajan psicólogos trabajadores sociales educadores sociales la idea es meter también una pata deportiva y una pata recreativa en donde se trabaja más que nada en esa promoción y prevención de evitar de que el joven pueda entrar en un consumo pueda entrar en un cuadro depresivo o pueda entrar en un tratamiento es la pata preventiva del MIS es la previa focalizada justamente en jóvenes y después tiene un seguimiento o por supuesto porque ese joven posiblemente necesita atención médica y esto está basado en la evidencia fíjate la encuesta nacional de adolescencia y juventud del año 2018 dio que el 14,2% de los jóvenes encuestados se sintieron tan desesperados que tuvieron en los últimos meses que tuvieron que interrumpir por al menos dos semanas sus actividades cotidianas 14,2% 4 puntos más de lo que fue la de 2013 que era 10,4% o sea que se ve un aumento de cuadros depresivos en jóvenes que terminan interrumpiendo sus actividades cotidianas pero también de los jóvenes encuestados en el año 2018 el 3,5% manifestó que en algún momento pensó en quitarse la vida y el 43% de este universo 3,5% hasta diseñó un plan para hacerlo dramático y a eso hay que sumarle que en la pandemia ya hay indicadores que tenemos que va a haber un trabajo final que va a estar en, aspiramos en el corto plazo que se profundizaron estos problemas entonces cuando buscamos esa promoción y prevención es justamente llegar antes llegar a tiempo a esas circunstancias que no nos da tregua porque lamentablemente sabemos que hay indicadores que vienen en ascenso en muchos casos en lo que tiene que ver con la concentración de jóvenes que necesariamente tenemos que incrementar la red de prevención y ahí la atención psicológica ¿cuánto dura? por ejemplo ¿la qué? la atención psicológica lo que pasa es que no está sujeto a un tratamiento es más un concepto hacia la positiva que hacia el tratamiento es más que nada la promoción de salud mental hacia el bienestar personal pero en estos casos que estamos hablando seguramente la terapia sea una cosa muy necesaria lo que pasa es que vos ya te digo en diálogo con las instituciones cuando tenés una alerta buscás que desde el centro se busque disuadir o evitar lo que tenga que ser un tratamiento para que no caiga en esa situación donde requiere un tratamiento entonces va mucho más por la promoción de la salud mental ya sea por psicólogos que más que lo que tiene que ver con una terapia sea generando actividades de inclusión actividades de promoción que se anticipen a la eventualidad de un posible tratamiento una cosa es un profesional actuando porque ya es joven reviste un cuadro que requiere un tratamiento y otra cosa es un profesional actuando en una línea permanente en una línea diaria evitando que ese joven entre en un tratamiento lo que se busca acá es la prevención o sea evitar que sea necesario un tratamiento si con el correr del tiempo se necesita un tratamiento ya sea por casos directamente de los centros INJU que estoy hablando o de otro tipo de casos tenemos la respuesta que yo recién les decía que está en lo que se llama el paraguas de protección social que dentro del 10 es quien reúne situación de calle y situación de por ejemplo de personas que recuperan el lío son esos dos centros de los que hablabas de 24 horas dos en 24 horas pero eso son consultas ambulatorias ahí va a haber capacidad de camas para los casos que así requieran pero ahí lo que se busca derivar pero hay 600 cupos van a haber en los 1024 24 horas para los casos más complejos ya estamos generando este año en la que no vamos a generar 600 y 245 en lo que tiene que ver con la respuesta diurna que también ya estamos generando este año en la que viene se van a profundizar estos tratamientos yo te pregunto esto porque realmente me parece una situación preocupante la cantidad no solo de jóvenes pero pongámoslo ahí la cantidad de jóvenes que necesitan atención en salud mental que hacen el esfuerzo cuando lo necesitan de ir al hospital o a la mutualista y se chocan con 40 paredes antes de poder recibir ese tratamiento totalmente por eso tiene que ser integral una institución sola no puede con esos temas hay que tener humildad institucional y dejar cualquier ego de lado pero por ejemplo jóvenes o personas como la que vos estás hablando que sabemos que a veces se pide una hora y se ve muy retrasada la hora o el acceso a diferentes medicamentos etcétera etcétera por eso el trabajo con el Ministerio de Salud Pública que aumenta prestaciones en los prestadores que va a ser gratuito los tickets para el acceso a medicamentos antidepresivos por eso quien no tiene un prestador privado desde hace mejora en la respuesta ya sea en la cantidad de camas en la respuesta 24 horas y en la respuesta acceso a profesionales porque si es como vos decís Paula muchas veces se ven dificultades entonces para no estar lamentando circunstancias extremas yo incito con un concepto que la salud mental es el primer paso para la libertad personal porque nosotros podemos tener trabajo podemos tener una cantidad de actividades de convivencia social pero cómo nos sentimos y cómo estamos preparados para afrontar esa jornada es el primer paso todo el relacionamiento que tenemos después nace del punto de partida del estado emocional interior de cada persona por eso es tan importante este tema y por eso le damos esa posición de centralidad y jerárquica y por eso yo te decía referencia a la integralidad no hay una sola respuesta o una respuesta desde una institución la respuesta tiene que darse en forma conjunta y contundente ahora ese ese apostar a la salud mental por la positiva como decía recién tiene que funcionar muy bien la detección previa del problema porque para el que ya trazó planes como decía que había un porcentaje importante que ya había trazado planes para suicidarse ya está en otro estadio en el cual va a necesitar una atención profesional importante pasa que en esa instancia va a requerirse un tratamiento desde esa respuesta en red integral nosotros no estamos hablando necesariamente del que ya está dentro del 3,5% que reciente comentaba que pensó en algún momento quitarse la vida o dentro del porcentaje que le refería de que diseñó un plan evidentemente que cuando la situación está avanzada y requiere un tratamiento de mucho más raíz para despejar ese tipo de circunstancias requiere una ayuda profesional quizás mucho mayor estos centros que funcionan muy bien en muchos países del mundo el director del INJU se encargó de estudiar estos temas son mucho más para que ni siquiera se llegue a eso y para que no se llegue a los cuadros depresivos que se busque captar cuando puede haber un comportamiento que en algún momento si no se toma medida llegue a ese tipo de estado de situación y tratar de interrumpirlo antes a los efectos de esa promoción por la posición ¿y quién es el que detecta el cuadro? bueno por ejemplo ANEP hay muchas charlas con ANEP hay otras que son con el INAU la idea es generar mucha apertura e incluso en lo que fue la campaña ni silencio ni tabú se hicieron 462 talleres se alcanzaron 14.670 jóvenes y se capacitaron mil adultos a los efectos de que los adultos también estén en una posición de ayudar a detectar este tipo de circunstancias porque no nos olvidemos que a veces cuando interviene un profesional interviene específicamente en un horario en una consulta ahora todos convivimos en realidad esto tiene que ser mucho en lo interpersonal porque si bien están los profesionales que son los que conocen que son los que actúan y demás todos tenemos una convivencia social que cuanto más herramientas tenemos para poder ayudar a la detección y a instruir en la ayuda profesional evidentemente que los resultados van a ser ahí tienen que empujar todas las instituciones o organizaciones juntas porque si hablas con estudiantes o hablas con docentes uno de los reclamos que más tienen respecto a los centros educativos por ejemplo es equipos interdisciplinarios la presencia de psicólogos ahí digamos hay también esa conexión tiene que funcionar porque el Mides puede tener los dispositivos pero si desde la ANEP no se los está identificando debidamente hay un problema 100% como también las personas que recuperan la libertad que están en la ORETA del Mides la Inali obviamente que se habla de trayectorias también hay que trabajar dentro del sistema penitenciario ahí como es la conexión con ACE dentro del trabajo que se hace en adicciones que se está empezando a hacer en adicciones porque hay mucho por avanzar todavía en los centros penitenciarios va a haber una triangulación hay un convenio que está previsto que sea entre ACE y el INR para justamente dar atención en la materia y la triangulación porque esa persona nosotros estamos cada vez metiéndonos más en el pregreso hace poco abrimos otra oficina de pregreso en Tacuarembó y ahora tenemos un cronograma de Salto Durazno y Cerro Largo para meternos cuanto antes dentro del sistema penitenciario los efectos de cuando egrese la persona del sistema penitenciario ya tengamos una trayectoria y un conocimiento mayor que el día que recuperan la libertad entonces hay una triangulación INR hace un convenio directo y nosotros a través de la DINALI donde justamente generamos el tránsito de información ¿Cómo va a ser el funcionamiento de los vales para el tratamiento de adicciones? Los vales son los BTA vales de tratamiento de adicciones son una modalidad dentro de los 600 cupos que te hablaba 24 horas los 600 cupos 24 horas tienen Casa Medio Camino que son centros especializados 24 horas para dar respuesta en salud mental adicciones y dar el resguardo habitacional hay centros por ejemplo que tienen que ver con la atención a mujeres con niños generalmente cuando se atendían estos casos que tienen que ver con adicciones se separaba a la madre del hijo nosotros vamos a establecer un modelo donde no tienen que separarse pueden seguir en esa convivencia 24 horas que creo que es algo que está muy bueno que diseñó un especialista que tenemos en el Mides que es Alfonso Arocena y los BTA que son estos vales es conveniar con organizaciones la sociedad civil o centros privados a los efectos de que se dé una respuesta 24 horas y nosotros ahí lo que hacemos que en vez de pagar un centro nocturno o un centro 24 horas donde solo se da resguardo habitacional pagamos el vale para que esté resguardo habitacional 24 horas pero también con la atención en salud metales adicciones son comunidades terapéuticas centros terapéuticos en esa respuesta que te comentaba 24 horas que ahí lo que se hace es dar el vale para que desde ese centro sea la atención y ahí cuáles son las organizaciones que trabajan varias hay un decreto que creo en el año 2013 que tiene que tener un seguimiento y una habilitación por el Ministerio de Salud Pública hay diferentes está Manantial está Betania bueno hay una cantidad que ahora nosotros lo que estamos haciendo es conveniando y la verdad que estamos viendo como personas que eran del núcleo duro o sea los que se negaban a ir a refugios que hoy están aceptando y ahora ¿por qué tenemos una estrategia integral? por un lado es buscar sacar a los que están con todas las dificultades que eso tiene y también cortar el ingreso porque por ejemplo uno de los principales factores de personas en situación de calle tiene que ver con el egreso del sistema penitenciario estamos hablando de que 182 personas por semana salen de la cárcel 182 26 por día cuando hace unos años atrás eran 19 y hablamos de que en lo que tiene que ver con personas en la intemperie el 54% declaró en estado privado de libertad entonces la conexión está clara ¿quiere decir la única? no, no hay que generalizar pero es un factor que influye influye el factor de migraciones influye en salud mental y adicciones y demás entonces nosotros en todo este trabajo integral de los vales que te comentaba del trabajo articulado con el sistema penitenciario y demás buscamos atender las situaciones que nos toca cuando las conocemos porque las consecuencias de estas causas pero también cerrar las canillas cerrar las canillas de evitar ese flujo que termina en calle o puede terminar en reincidencia en el caso del sistema penitenciario que es todavía peor por eso es la importancia del trabajo en las cárceles por ahora eso no se ha logrado ¿a qué le llamas que no se ha logrado? y bueno la población en la calle sigue siendo importante a ver que hay casos donde se han recuperado los puedo y esto lo hago desde desde el que se puede desde la expectativa por el trabajo hay casos que ya vemos 10 años de una persona en situación de calle en un centro que abrimos en progreso que es un centro para personas que recuperan libertad y que están en situación de calle que tenemos 30 personas abrimos en otras las piedras y ahora vamos a abrir otro en la unión que leo ves los casos de gente que estaba entregada y se recupera lo que a veces hay ese flujo que se da por migraciones que se da porque aumento de personas que recuperan libertad etcétera etcétera que por eso el trabajo articulado es lo que se busca frenar pero por primera vez se está trabajando en forma contundente en las causas que llevan lamentablemente a ese tipo de situaciones bien Martín Lema Ministro de Desarrollo Social muchísimas gracias por esto por favor muchas gracias ahora hacemos un corte